Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste a amar y a querer Te olvidaste de la soledad A mi lado te hiciste mujer Y aprendiste también a olvidar Y aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mí Pero ya no sé nada de ti Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste a vivir, a gozar Te olvidaste de la soledad Aprendiste la felicidad Y aprendiste también a olvidar Y aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste el amor junto a mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi, yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quien me ha robado tu corazón, dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quien me ha robado tu corazón